El sapo. Salta que salta un sapo en la cuerda, un sapo trompudo, un sapo panzón. Vengan, vengan, vengan a ver, vengan, vengan, todos a ver, un sapo con ojos altones que brinca el cordel. Víctor Terán. El sapo. Salta que salta un sapo en la cuerda, un sapo trompudo. Un sapo panzón. Vengan, vengan, vengan a ver. Vengan, 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 todos a ver. Un sapo con ojos saltones que brinca el cordel. Víctor Terán.